Una de las mayores preguntas que más me hacen es ¿cuándo es el mejor momento para dejarse crecer el cabello? Y en base a mi experiencia, esta es mi respuesta. Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y ¿cómo estás muchachón? El día de hoy, yo encantado de poder estar otro video más contigo y en esta ocasión sobre cabello largo. Y si tú también estás pensando en dejarte crecer tu cabello, pero no sabes por dónde iniciar, te invito a que te suscribas aquí en el botón rojo que dice suscribirse para que no te pierdas ninguno de los videos y el contenido que yo te estoy creando para que así sepas cómo dejar crecer tu cabello desde el paso 1, desde el día 1 hasta que lo tienes largo. Y yo seré tu compañero, así que suscríbete en este momento. Si quieres tener tu cabello largo, no hay que esperarse a un momento en específico. Simplemente si hoy tomaste la decisión de que quieres tener tu cabello largo, hoy inicias tu proceso de crecimiento. Pero si te estás preguntando si existe un momento perfecto para iniciar a dejar crecer tu cabello, la respuesta es que sí. Un amigo una vez me preguntó cuál era la mejor temporada del año para iniciar a dejarse crecer su cabello. Y mi respuesta fue el verano. Porque los primeros meses en que iniciamos a dejar crecer nuestro cabello son muy difíciles y complicados. Y a partir del tercer y cuarto mes, las cosas se van poniendo mucho más complicadas con el cabello. Y si contamos o suponemos que iniciamos a dejarnos crecer nuestro cabello en junio, para los cuatro meses después sería aproximadamente octubre. Y por esos meses ya de octubre, el clima comienza a ponerse un poco más fresco. O por lo menos para nosotros que vivimos de este lado del hemisferio en el planeta. Porque es de que para muchachones que viven, por ejemplo, en Argentina, el clima es completamente diferente en octubre. Entonces, suponiendo que vivís de este lado del hemisferio de nosotros, pues en octubre el clima comienza a ponerse más fresco. Por lo que los problemas con el cabello largo se reducen. Porque imagínate estar con todos los problemas del cabello largo y todavía estar soportando el calor. Sin duda alguna, lo primero que querrás hacer es raparte la cabeza para no estar sufriendo ni de los problemas del cabello largo, ni de los problemas del calor. Por lo que un clima más fresco puede ayudarte a sobrellevar los problemas del cabello largo. Y de igual forma, cuando comienzas con los problemas de la etapa incómoda, que es más o menos entre el sexto al octavo mes, si esos problemas de la etapa incómoda lo vives en el verano, será lo peor. Y créanme que este es un problema muy común entre los muchachones que se están dejando crecer el cabello, porque sienten que el cabello largo no es para ellos, pero simplemente es porque están lidiando con los problemas del cabello largo y el calor en muchas ocasiones. Y lo que sucede en estos meses, al conjunto con la etapa incómoda, es que no tienes el cabello tan largo como para agarrarlo en una coleta, y que el cabello no te esté molestando en conjunto con el calor. Y si comienzas a dejar tu cabello largo en el verano, lo más seguro es que un año después, para el próximo verano, tu cabello ya estará lo suficientemente largo como para agarrarlo en una coleta, y que el calor no te moleste. Así que lo mejor para iniciar a dejar crecer tu cabello es en el verano, y de esta forma facilitarte el proceso de crecimiento para las siguientes etapas. Además, que durante el verano, gracias a el calor, nuestro cabello suele crecer un poco más. Entonces, si tomamos en cuenta este punto, también es algo que nos ayuda a que iniciemos el proceso de crecimiento en el verano, para que así podamos ganar unos cuantos centímetros más, gracias al calor que está generando. Y esto último que les diré, en verdad, es un mito de abuelitas que ha pasado de generación en generación. Donde dicen que el mejor momento para cortar el cabello, es en el cambio de luna o en el cuarto menguante. Y yo sé, yo también me pregunté, ¿cuándo es el cuarto menguante? Es cuando solamente podemos ver un pedacito de la luna, o sea, un cuarto de la luna. Y las abuelitas aprovechan este momento para podar sus plantas, y también cortarse el cabello. Porque dicen, según este mito, es que el cabello crece mucho mejor, mucho más largo, también más brilloso y más sedoso. Sabemos que los efectos de la luna en la tierra son varios. Entonces, puede ser posible que también tenga efectos la luna sobre nuestro cabello. Esto, la verdad, no sé qué tan cierto sea, y es solamente un mito que ha pasado de generación en generación en las abuelitas y en los ranchos, y se escucha muchísimo igual cuando podan los árboles, cuando se cortan el cabello. Pero bueno, es una información que les puedo pasar a ustedes, si gustan, para que experimenten con su cabello. Ahí en el cambio de luna, cuando está en cuarto menguante. Curiosamente, investigando ahí por internet, suele suceder este efecto muchas veces en octubre. Entonces, pues, iniciamos en junio y para octubre ya es el recorte, el despunte. Entonces, por ahí podríamos ayudarnos un poco más también. Y pues, muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado y te haya servido este video para que sepas mi consejo y mi recomendación de cuándo iniciar a dejar crecer tu cabello y por qué. La mejor etapa, el mejor momento, junto con la luna. Déjame acá abajo en los comentarios en qué momento, en qué mes o en qué temporada del año tú iniciaste a dejar crecer tu cabello. Y si es que en el verano le sufriste, también déjanos acá abajo en los comentarios. Yo quiero estarlos leyendo y unirme junto con ustedes a la conversación. Recuerda, muchachón, que me ayudas muchísimo, muchísimo si te suscribes a este canal en este momento. Si te estás dejando crecer el cabello, no olvides seguir utilizando el hashtag RetoMuchachón en Instagram y seguirme a mí para más consejos y contenido de productos y recomendaciones que podrías estar utilizando. Y también dale like a este video para yo saber que te gustan todos los videos sobre cabello largo y mis recomendaciones para que así tú tengas ya mi experiencia. Yo ya tuve el cabello largo, yo ya sé todo lo que tú pasarás y lo que estás pasando y sufriendo en este momento. Así que te puedo compartir mi experiencia y en conjunto, actualmente me lo estoy volviendo a dejar crecer y he vivido muchas nuevas cosas que sin duda alguna te voy a compartir. Así que suscríbete en este momento, dale like para que no te pierdas ninguno de estos videos. Y así, al momento en que tú le das a like, más muchachones va a estar recomendándoles este video. Recuerda que yo soy J.M. Montaño y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!